Febrero 11. Ejercicio para practicar hoy personas que aprenden a no sufrir por amor. Responsabilidad. Yo podía cuidar a otros, pero conmigo era bastante irresponsable. No cuidaba mi salud mental y a veces hasta mi aspecto físico lo descuidaba. Si mi pareja u otra persona necesitaba apoyo económico, yo se lo daba y si no tenía dinero entonces lo conseguía prestado para ayudarle. Pero me limitaba para gastar o invertir en mí. En recuperación he aprendido a ser responsable conmigo. En recuperación para no sufrir por amor, soy mi prioridad. Mi autoestima es el antídoto para el mal de amores. Hoy invierto tiempo, esfuerzos y dinero en mi propio cuidado. Valoro mi salud mental por sobre todas las cosas. Cuido mi economía y todas las demás áreas de mi vida. La pregunta del día es, ¿de qué manera descuidaba mi vida y mi salud mental? Muy bien, estoy encantado de saludarles. Soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica. Cada día tenemos un ejercicio para practicar ese día. Recuerden, cogemos todo el año y lo cortamos en trocitos de un día. Hoy, 11 de febrero, el ejercicio es que usted asuma la responsabilidad de su vida. Deja de victimizarse, mire lo que ella me hace, mire lo que él me hace. Usted ya es una persona adulta que se puede autocuidar. Entonces, cambia el discurso de mire lo que él me hace o mire lo que ella me hace y empieza a asumir la responsabilidad diciendo, esto es lo que yo permito. Entonces hoy no voy a permitir eso más. Ah, es que siempre me pide plata prestada y nunca me la devuelve. Siempre se aprovecha de mí. No, no. Sencillamente, como sé que no me va a devolver el dinero, hoy no le presto. Ya, seguimos siendo novios. La amo, lo amo, somos mil amores. Pero si necesita plata, que trabaje y consiga. Listo. Es decir, empieza a cambiar a usted. Si usted quiere que su relación de pareja cambie, empieza a cambiar a usted. Muy bien. El ejercicio de hoy es, asume la responsabilidad de su vida. Póngase linda a usted, querido amigo, póngase bien pintoso, póngase la ropa que le gusta. Sí, entre a estudiar, aprenda un nuevo idioma, entre al gimnasio, haga algo por su autoestima. Y ya, y su pareja. Deje que fluya, las cosas van fluyendo. Quite la atención de lo que su pareja hace o deja de hacer. Muy bien. Ejercicio de hoy. Asume la responsabilidad de su vida y haga todo lo que tiene que hacer. Tiene un cajón por arreglar, vaya, arreglelo. Tiene un trabajo de la universidad pendiente, vaya, hágalo. Tiene facturas por acomodar en su oficina, vaya, hágalo. Cualquier cosa que esté pendiente es su responsabilidad porque es su vida. Muy bien. Si quieren entrar al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor o si quieren una consulta con Julián Castañeda, hacen contacto en Colombia el indicativo es más 57. Y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Un abracito. Solo por hoy.